Seguridad, justicia, que no quede en la nada, que haya seguridad en el centro, es en tierra de nadie y Miguel es una persona muy querida por todos nosotros. Y la verdad que es una injusticia y nada, queremos que se solucione, que haya justicia, sobre todo. Recién te vi expresando y pidiendo mucha justicia para este moreno, que realmente está triste, Juan Pablo. Sí, la verdad que sí, la verdad está muy triste. Para mí él era como un hermano y que no quede solo con él, porque hay muchos casos igual y Moreno ya es zona de nadie, zona de nadie. O sea, pueden hacer lo que ellos quieran y no es así, ¿me explico? No es así. Necesitamos justicia y no solo por Miguel, por toda la gente que estuvo atrás de Miguel. Porque mucha gente se murió. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Que muera más gente para hacer justicia? ¿Más gente tiene que morir? ¿Más gente tiene que morir? Se lo repito a ustedes, policías. ¿Más gente se tiene que morir? Déjense de joder y pónganse las pilas. Por favor, se los pido. Basta de esto, basta. Hoy puede ser Miguel, mañana puedo ser yo, puede ser Ezequiel, puede ser vos, puede ser cualquiera, no le importa nada. Y yo sé que los chorros, algunos, son liberados por la misma policía. Y se lo digo en la cara. Yo sé que los mismos policías lo largan. Así que déjense de joder y hagan su trabajo de una vez por todas. Y que esto, lo de Miguel, no quede en vano. ¿Me explico? Juan Pablo Bozano Filac, para que sepan. Ezequiel, compartí las palabras, Juan Pablo. Comparto las palabras y siento que sí, que Moreno Centro está libre, no hay nadie. Nosotros, de hecho, nos han robado un montón de veces estando a metros de la comisaría. De hecho, los mismos que no han robado nosotros, han robado locales que están a 30 metros de la comisaría. Y sí, yo lo que quiero es que no quede impune lo de Miguel, que se encuentre a la gente, que se haga justicia, por la memoria de él, por todos nosotros, que la verdad era una persona muy querida, ¿entendés? Por nosotros, era un compañero más, era una persona que la verdad, no tenés palabras para describirme, ¿entendés? Es lo que pasó y, o sea, y en las circunstancias, ¿no? Porque si bien también tardó la ambulancia y si bien no había presencia policial, ni tanto en la estación, ni alrededor, como para atraparlo. Imagínate que el hecho ocurre y salen corriendo, o sea... Estamos a 100 metros de la comisaría. 100 metros de la comisaría y a metros del destacamento de la federal que está dentro de la estación, ¿no? Y nadie los detuvo, o sea, de ahí se fueron corriendo, ¿no? O sea, podría haber hecho a alguien y también es un poco de falta de compromiso de todos, ¿no? Se puede llamar desidia. Claro, se puede llamar desidia y es un falta de compromiso porque esto es como todo, ¿no? Uno lo ve en la tele y, bueno, a mí no me pasó, ¿no? Le pasó al otro y, bueno, no nos compromete. Pero en este caso, la verdad que la gente no se compromete. Creo que los comercios también tendrían que comprometerse, tanto como los empleados. Y los comercios deben pedir un poco de justicia porque robaron, robaron a todos. Y el hecho es que cada vez son más violentos y ya creo que esto tendría que ser lo cúlmine como para darnos cuenta de que la situación no está bien y que no tendríamos que haber llegado a que se tenga que morir Miguel, ¿no? Y creo que hay un montón de cosas para modificar, pero sin el compromiso de todos no se va a llevar a cabo nunca.